en un momento justo, después de reunirte ayer con el embajador Yankee. ¿A dónde fue? En una oficinita que nosotros tenemos cerca de Puente Saavedra, del lado de provincia, que es donde tenemos unos hermosos cuadros de Chávez, de Fidel, de Vita. Esa pinta de abogado tipo Better Call Soul. Sí, claro, claro. Esa onda. Cuando mandamos la carta dije, capaz que este viene, ¿eh? Esto yo lo leí con muchos compañeros. Era transmitir un mensaje. En chiquito, en chiquito. Tampoco me creo que es la gran hazaña patriótica, pero en chiquito hay que tener un poco de autoestima nacional. Hay un problema de complejo e inferioridad fuerte. Entonces, nosotros le planteamos condiciones razonables, que era, no hablamos de política interna, porque la verdad que no tenemos ningún interés en que haya injerencismo de ninguna naturaleza. El planteo nuestro fue, bueno, pregunta número uno. ¿Existe algún tipo de conciencia de la corresponsabilidad del FMI y los funcionarios norteamericanos en el fondo? Respuesta literal, fue un acuerdo estúpido de los dos lados, pero no asumen, obviamente, ninguna corresponsabilidad. Básicamente, lo que dice esto no es literal, ¿no? Jóganse por haber votado a Macri. Este es un problema que nosotros tenemos y que si no resolvemos este problema no vamos a poder resolver ninguno de los problemas de pobreza aquí en el país. Nuestra posición es que hay una corresponsabilidad y cuando nosotros ganemos las elecciones no les vamos a pagar. Punto.